Un grupo de delincuentes despojó de su unidad al chofer de una pipa doble cargada con combustible cuando salía de la autopista Puebla-Córdoba, en el municipio de Tepeaca. El conductor logró pedir auxilio y la policía estatal, con apoyo de municipales, comenzó una persecución sobre la carretera federal Puebla-Teguacán rumbo a Tecamachalco. A la altura de San Hipólito Xochiltenango, los policías les dieron alcance a los delincuentes. La policía estatal, al ver que el conductor no hizo caso, hizo caso omiso de detenerse, poniendo en riesgo, pues ya obviamente la vialidad y todo el tema, pues hacen detonaciones a modo de que se pudiera parar. En redes sociales se difundieron videos de la persecución donde se escucha el sonido de los disparos que provocaron alarma entre los habitantes de Tepeaca. Minutos después, la pipa se detuvo tras impactarse contra al menos tres vehículos. Ya agarraron a uno, carnal, ya agarraron a uno, el otro se peló. La persona esta se baja, trata de huir, la policía estatal, sus elementos metros más adelante los detienen. El municipio de Tepeaca forma parte del Triángulo Rojo, conformado por los municipios de Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, donde se reportan los mayores índices de huachicol y robo de combustible en el estado. Por cierto, que el robo de pipas o autotanques de combustible es un delito que se ha agravado en los últimos años. Cifras de 2021 indican que se abrieron 169 carpetas de investigación por este delito, de los cuales 101 se reportaron en Puebla, en el estado de Puebla, es decir, 6 de cada 10 incidentes. Gracias por ver el video.